Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tal y como le prometimos al inicio del programa, se encuentra con nosotros Iván Gatón, experto en política internacional. Muy buenas, Iván. Muy buenos días. Bienvenido. Y vamos a aprovechar a Iván Gatón, bueno, para darnos las claves de este año 2023. Específicamente, como vislumbra el conflicto que va a cumplir en febrero de un año, China, China no, Rusia, Ucrania, que ha afectado tanto a República Dominicana por los niveles de inflación que ha provocado la alza de combustible. Y al mundo. Y al mundo, exactamente. Pero a esta nación caribeña nos afecta. Somos una islita, somos un país de apenas 11 millones de personas. Bueno, no sabemos la cifra todavía, hay que esperar el censo, pero bueno, por ahí anda la cosa. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Va a terminar esa guerra? ¿Qué usted visualiza? Bueno, la guerra trae un escenario geopolítico distinto al que ya teníamos anteriormente, donde teníamos fuerzas que empujaban hacia un multilateralismo, pero que había una resistencia. Entonces, la COVID, de una manera u otra, ayuda a acelerar ese proceso geopolítico. Pero la guerra en Ucrania, que es una guerra insensata, que pudo haberse evitado, lo que hace es llevarnos más a ese escenario de un siglo XXI, donde algo que tradicionalmente se aborda en la geopolítica, que es la trampa de Tucídides. Y es que cuando hay una potencia que va en emergencia, un imperio que va en emergencia, y otro que va en declive, eso se resuelve por guerra. La guerra es inminente. Entonces, la guerra es inminente, porque realmente el problema no es tanto Rusia y Ucrania, no, no, el problema es China. Entonces, esa zona donde está como escenario la guerra, no solamente tiene gran parte de materias primas fundamentales para el mundo, que ahora descubrimos que Ucrania era tan rica, no se imaginaba porque era tan pobre. Bueno, ya sabemos lo de la corrupción de sus políticos, pero tenemos gas de neón imprescindible para la industria del chip. Tenemos allí la producción de más del 19% del aceite de girasol, que decimos, bueno, yo no uso aceite de girasol, pero se utiliza en los enlatados que usted tiene, de atún, de salmón, pero también eso incide como efecto inflacionario en los commodities a nivel mundial. Pero también el abono, por ejemplo, ¿qué va a suceder para la agricultura a nivel mundial? Si no solamente Ucrania está involucrada, sino que hay sanciones a Rusia, y Rusia es uno de los mayores productores de fosfato del mundo, pero también Rusia es el mayor productor de gas natural del planeta, que se utiliza también, no solamente en la industria automotriz, que algunas están pensando en mudarse de Europa a Estados Unidos con una observación puntual. Se habla que Europa va a venir a un proceso de desindustrialización. ¿Por qué? Porque los costos van a ser más altos, es decir, la competitividad va a ser afectada negativamente, pero todo eso se traslada a América Latina, porque América Latina produce el suficiente trigo después que todo el mundo se ha acostumbrado a comer pan, porque creemos que es el pan y no puede ser otro alimento el que nosotros utilicemos en la dieta, pero también aparte de esto, y productos como la cebada a la gente que le gusta tomar cerveza, es decir, no hay un ámbito, incluyendo a usted que le gusta escribir y que publica libros, hay un problema en Europa ahora para las editoras, no hay papel. ¿Por qué? Porque la mayor reserva de madera del mundo, donde se saca la pulpa para el papel, está en la taiga rusa, que es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, es decir, ¿en qué no ha afectado la guerra en Ucrania? Si también vemos que en el ámbito de las grandes alianzas, por ejemplo, ¿ustedes quieren una alianza que haya determinado más el Medio Oriente y parte del mundo que la de la familia Saud, que de ahí viene Arabia Saudita con Estados Unidos y que el presidente Biden le solicitara a Mohammed Bin Salman que mantuviera la producción de petróleo, que no la recortara y que la OPEP Plus, es decir, donde hay otros países incluidos, esa organización de países exportadores de petróleo que creara un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso y que decidieran ir en contra de Estados Unidos y reducir la producción de petróleo? ¿Ustedes saben lo que significa en efectos inflacionarios para un mundo que viene de una epidemia donde no nos hemos recuperado? Entonces, si lo trasladamos a América Latina, porque República Dominicana, como usted decía, lamentablemente, aunque la mayoría de las personas aquí piensan que el río Same es el río Potomac y que desde aquí el mundo se dirige y que aquí somos autosuficientes en todo, lamentablemente, países como estos van a ser muy afectados. El efecto, el impacto en países endeudados, y uno habla de República Dominicana, que tiene un 72% del PIB en deuda, pero Italia, España, tiene más de un 100% del PIB en deuda. Es decir, que lo que le viene al mundo... ¿Qué puede significar eso para el mundo en términos general? En términos generales, yo lo veo desde una perspectiva del homo sapiens. En términos generales, uno tiene que verlo desde arriba y darse cuenta que después de que la humanidad llegó, gracias al comercio, a normas establecidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, de que la constante en los seres humanos ha sido la guerra por los recursos y que nos pusimos de acuerdo y que nunca la humanidad había tenido tantas clases medias y había sacado tanta gente de la pobreza. Nunca la humanidad había tenido menos conflictos entre estados, como en los últimos años. Esto es una ruptura, una ruptura de más incertidumbre. Fíjense ustedes cómo en la actualidad hay algo que no estamos haciendo conciencia. Ustedes creen que siendo China e India, países cada uno con 1.400 millones de personas, donde India posiblemente en un año sobrepase a China, ya están iguales en cuanto a población. ¿Ustedes creen que el mundo podrá liderarse solamente desde el lado occidental, donde Europa no llega a 500 millones de personas? Esto indica una ruptura, un cambio de era para la humanidad. Eso es lo lamentable. Y donde, por ejemplo, en América Latina, y nosotros aquí que nos quejamos con el tema de la delincuencia, señores, países con más recursos que el nuestro, caso Italia, el 15% del PIB lo generan los grupos mafiosos. Lo que pasa es que no son tan ostentosos como los nuestros. Países como es el caso de España, se habla que tiene que estar por encima del 2% del PIB. Pero que estamos hablando de que tanto Estados Unidos, como el caso de Europa, tienen mafias que a pesar de los presupuestos y de agencias como el FBI, como la CIA, como la DEA, pueden detener a esos grandes grupos del narcotráfico, que son los que están incidiendo. Por ejemplo, en América Latina, un país como Ecuador, que uno estaba acostumbrado a verlo de cerca y que ahora lo ve transformado por la delincuencia. O, por ejemplo, el día de ayer, en México, aprovechando el Año Nuevo, llegan a una cárcel. La asaltaron. La asaltaron, pero los presos estaban armados. Pero peor aún, que el hijo de un reconocido narcotraficante es hecho prisionero y esos narcotraficantes pongan en jaque al estado de un país con más de 100 millones de personas y le digan, si ustedes no liberan a esa persona, aquí va a haber una matanza en este pueblo. Ustedes se imaginan una América Latina donde Lula toma el poder en Brasil, pero en Brasil mueren de 25 a 30 mil personas, al año por la criminalidad que genera el negocio de las drogas, dos comandos, el comando Bermelo y el grupo Dopofo. Es decir, son dos grupos delincuenciales que en sus enfrentamientos generan más de 25 a 30 mil muertos que no mueren en Siria esa cantidad al año. Pero si usted sigue en Colombia, bueno, también ayer en Colombia un reconocido delincuente se fugó de una cárcel. Entonces nosotros estamos en un escenario con deudas sociales acumuladas desde la creación de nuestra como estados nacionales que dejamos fuera a los grupos étnicos nacionales, como es el caso de Perú, que más de un 20% de su población es indígena y hablan lenguas incluso como el quechua y el aymaral. O por ejemplo, el caso del mismo México, que es un país muy diverso, o como es el caso de Ecuador también, el caso de Colombia, en el mismo caso de Venezuela. Entonces países que iniciaron procesos de independencia donde el único aporte que usted puede ver que quizás ha hecho América Latina a las ciencias políticas es la figura del dictador que la vemos representada incluso en la literatura de Carpentier, de Augusto Roabastos. Así es, pero finalmente para terminar el tema de Ucrania y de Rusia, ¿se vislumbra, ya vamos para un año de guerra, ¿se vislumbra el término? No. O sea, las guerras sabemos que es el fracaso, dicen los que saben, la denominan como el fracaso de la política. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que no ha habido acuerdos en estos meses? Von Clausewitz decía que la guerra es la política por otros medios y hay un problema político de lo que representa el mundo ruso, ortodoxo. Nunca olvidemos que en todo esto detrás hay una base de lo que Huntington llamaba el choque de civilizaciones y donde, aunque Ucrania sea ortodoxa, hay también otra visión política política que tiene una gran incidencia de parte del mundo occidental. Y cuando usted ve que la OTAN, y como lo decía Zelensky en su reciente visita al Congreso en Estados Unidos, y no olvidemos también que Zelensky es un gran actor, no vayamos a pensar que es un estadista. Un actor, un cómico. Aquí hay un tema de lo primero que tiene como víctima toda guerra, aunque sea algo trillado, de la verdad. La primera víctima es la verdad y hay mucha propaganda. Y lo que estamos evidenciando es que la guerra está dejando pingües beneficios a un complejo militar industrial, que es el que se beneficia. Usted dice, pero que están muriendo miles de personas. Pero el complejo militar industrial no tiene que ver con esto. Además, los banqueros les va muy bien porque han aumentado los precios de los commodities energéticos. Entonces, en definitiva, ¿no se visualiza un término? ¿No se visualiza que salgamos de estas economías sometidas a inflación, a tensiones por el alza de los combustibles, el alza de los commodities? ¿No se visualiza un respiro para el mundo? No, es que la ruptura está dada ahí. Hay grandes beneficiarios. Por ejemplo, ahora hay armamentos que no aparecen que hay que producirlos. Por ejemplo, el hecho de que usted tenga ahora que darle ayuda, como decía el New York Times, se le ha dado más de 40 mil millones de dólares a Ucrania. Pero ese dinero Ucrania va a tener que devolverlo en materias primas. Es decir, quien usted está haciendo y va a ser grandemente afectado va a ser Europa. Porque de una manera u otra tendrá que ir pagando los costos de la guerra. Pero lo que Juan Bosch analizara en el pentagonismo, sustituto del capitalismo, eso tiene mucho que ver. Pero no es porque simplemente lo dijera Juan Bosch, porque Juan Bosch lo toma de Dwight Eisenhower, quien alerta sobre el complejo militar industrial. Y esto es importante que lo veamos. La democracia sí está siendo grandemente afectada. Como lo dijo Eisenhower, el gran enemigo de la democracia puede ser ese complejo militar industrial que por su poder pueda determinar las democracias. ¿Y qué democracia se sustenta con inflación? Llegan los populismos. Esa es la desgracia de esta guerra. Iván, en principio, en principio cuando estalla la guerra, cuando Rusia invade, comienza la invasión Ucrania, 24 de febrero del año pasado, las proyecciones eran de que sería una opción relativamente corta. Relativamente corta. Pero al parecer los pronósticos han fallado. Ya estamos prácticamente a un año y las hostilidades continúan. Incluso se han incrementado de noviembre para acá. Se han incrementado de manera impresionante. Entonces la pregunta es, ¿en qué fallaron los pronósticos iniciales? ¿Qué proyectaban que sería una guerra corta? Yo siempre veo la historia, porque la historia es el puente entre el pasado y el presente y es la maestra de la vida, como decían los romanos. ¿Qué guerra que se haya iniciado? El ser humano ha tenido control de ella. Es el dios Ares de la mitología griega, de la destrucción ciega. Siempre las guerras se inician, pero no se saben cómo pueden terminar. Y es lo que hemos estado viendo. ¿Quién iba a pensar que en esta guerra India se iba a ir con Rusia? Porque iba a aprovechar la venta de petróleo más barato por las sanciones. ¿Quién iba a decir que China iba a alegar el principio de la integridad territorial, no aceptando la invasión, porque China tiene el problema de Taiwán y esto de secesionar el Donbass no le conviene, pero entonces China iba a buscar una salida maestra? Yo tengo que ser interlocutor válido, yo no puedo ser enemigo de Rusia. Pero, ¿quién se está beneficiando de las materias primas que Rusia ahora no puede venderle a Europa? ¿A quién le está yendo mejor? Ahora, los países como los nuestros, que tenemos lamentablemente élites políticas y económicas que los ahoga el presente, que no piensan en 30 o 40 años, si nos va mal. Sí. Wow, lamentablemente. Pero volviendo a este Caribe, volviendo a este Caribe, a propósito de que hoy es 3 de enero y es un aniversario, bueno, 62 años de que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba, 61 años de que el Papa de entonces, Juan XXIII, excolmulgó al líder de esa revolución cubana, ¿qué le parece? ¿Qué es lo que se avista? ¿Es que permanecerá Cuba y el pueblo cubano en ese derrotero, frisado en el tiempo, por la voluntad de un imperio? Bueno, también hay que ver el contexto, esa Cuba que muchos pensaron que cuando desaparecieran los castros también iba a desaparecer, un sistema que para mí nunca fue comunista, yo creo que eso también es desconocer la incidencia de José Martí en el pensamiento cubano, incluso cuando cae la URSS e implosiona esa unión de república socialista soviética, Cuba prácticamente se vio sin combustible, sin nada, y la revolución que Fidel deseó hacer se mantuvo. Cuba desarrolló un elemento importante y fue el de un compromiso de una élite, digamos, política y de inteligencia también, y unos niveles de, digamos, aunque se ha demostrado que económicamente no ha dado los beneficios, en Cuba ha existido también un compromiso de esa gente, yo no se lo digo porque simpatice con el sistema, porque no es algo, no simpatizo con el sistema, pero en una ocasión, siendo joven, recuerdo que trabajando en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, tuve que trabajar en una actividad en Cuba, y un científico del ámbito nuclear que había estado en Chernóbil, cubano, me expresó o le expresó al grupo que estábamos reunidos que él no había tenido a su familia pasando trabajo por Fidel Castro, que él no había estudiado para ser un científico simplemente por un hombre, y que había un compromiso de esa sociedad. Ahora, en el mundo en el cual nos encontramos, vemos que a esa Cuba se le hace difícil la sobrevivencia, es decir, las penurias económicas que tiene, pero también es que está demostrado algo, señores, nosotros hablamos de los regímenes de ultraderecha y no nos damos cuenta que lo de esa, entre comillas, izquierda, también son negativos, lo único que ha funcionado en la historia de la humanidad para sacar gente de la pobreza, y lo han demostrado los chinos, es el capitalismo de Estado, lo mismo se ha demostrado con Japón, lo mismo se demostró con la dictadura en Taiwán de Chiang Kai-shek, fue un capitalismo de Estado, es decir, la línea que tomó Cuba no iba a tener salida, solamente tenía salida en la medida en que los rusos mantenían a Cuba como una vidriera a 100 millas de la costa de Miami, diciendo, mira dónde estamos nosotros presentes aquí, y en medio de un contexto histórico, porque algo importante, y eso también en la filosofía es fundamental, hay que ver los contextos, Cuba pudo mantenerse, y por eso Fidel, de ser del partido ultraortodoxo de Eduardo Chivas, que nada tenía que ver con el comunismo, se va con la izquierda, y es porque en un mundo bipolar, ¿cómo sobrevive? Tenía que irse obligatoriamente, y vamos a olvidar, que quien más publicidad le dio a Fidel fue Estados Unidos, que Fidel apareció en la portada de la revista Times, que Fidel fue recibido en la quinta avenida en Nueva York, lo que pasa es que ese contexto lleva a Fidel en la guerra fría a irse, ¿por qué? Por el lado ruso, entonces, en este caso nosotros tenemos otro contexto mundial, donde evidentemente Cuba necesitará de alianzas que se les están haciendo difícil, porque ya Rusia no es lo que era antes, que era su gran aliado, quien puede ayudarle en este caso, que lo está haciendo, cuando es China, y eso es lo que Cuba va a hacer, porque Cuba no tiene otra salida, lamentablemente, el único sistema que ha podido sacar gente de la pobreza, es el capitalismo, lo otro es... Pero en Cuba no se ha dado ese giro, pese a que, como usted señala, se han ido acercando a China, que sí ha ido dando el giro hacia ese mercado libre, así para... Lo que pasa es que Deng Xiaoping, que no puede negar que era jaca, es decir, que no era chino Han, los jacas son como los judíos dentro de China, es un grupo étnico de casi 60 millones de personas, Deng Xiaoping decía, no importa que el gato sea negro, lo importante es que sepa cazar, y en el 1979, él se dio cuenta de que lo otro no funcionaba, que lo de Rusia no funcionaba, y que dijo, el socialismo democrático de mercado, vamos a tener una élite política, que dirija el capitalismo, ¿cuál es la diferencia? Que no es un grupo de empresarios, que le dice a los gobiernos, mire haga esto, no, no, es la élite política que dice, yo voy a desarrollar la industria telefónica, para mañana competir con Estados Unidos en 5G, y se llama Huawei, ¿y qué hace el Estado? Llama a una persona de los servicios de inteligencia, y le da 60 mil millones de dólares, y desarrolla Huawei, así es que funciona China, los empresarios que usted ve, chinos alrededor del mundo, son del partido comunista, es el partido comunista quien dirige, y dicen, mire, el proyecto de aquí a 5 o 10 años es este, esto no quiere decir que estemos de acuerdo, sino que ese es el capitalismo de Estado, lo mismo hizo Corea del Sur, Corea del Sur comenzó con una dictadura, con capitalismo de Estado, lo mismo hizo Japón, y Taiwán es el ejemplo más evidente, porque China y Taiwán, a pesar de todo, el principal inversor extranjero de China es Taiwán, y Taiwán, algo que no se dice, Taiwán salvó a China cuando Tiananmen, quien le llevó a China los dólares que necesitaba, la inversión que necesitaba, fue Taiwán, no solamente eso, que hubo un punto en el cual Xi Jinping, cuando era gobernador de la provincia de Fujian, andaba en el mismo avión con el presidente Maim Jo, porque el intercambio comercial entre ellos es muy bueno, es decir. pero en definitiva, Estados Unidos está dispuesto por no dar su brazo a torcer, y los gobernantes por no enfurecer a la gente de Miami, está dispuesta a que Cuba vaya a parar a China. Se le están poniendo los brazos. Se lo están poniendo en bandeja de plata. Mariel. En vez de derribar todas esas sanciones que parecen decimonónicas. Obama tenía la visión correcta a un punto tal que visitó Cuba. Pero mira qué pasa con Biden. Biden no ha revertido nada. Biden sigue la política de Trump. Pero Obama sí tuvo una visión de más largo plazo. Pero ya Obama no está. Sí, pero lo que más ha permitido incluso mantener los propios errores de ese régimen, es la excusa del embargo. Y de esas políticas anacrónicas. Porque no ha funcionado. En 60 años no ha funcionado. Y la química, en un asunto elemental, enseña que si una fórmula no da resultado, usted tiene que cambiarla. Lamentablemente es así. Don Iván, vamos un poco más para acá. Vamos a la isla. Vamos a la isla. Y al problema que tienen nuestros vecinos. Nuestros vecinos Haití, que de hecho acaba de anunciarse la creación del Alto Consejo de Transición, que es una especie de acuerdo en el que convergen la clase política, la clase económica y las clases sociales de esa nación, para impulsar, una, la transición de mando, y otra, las elecciones venideras en esa nación. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Todo esto para tratar de sacar a esa nación de esa crisis económica y social que arrastra desde hace bastante tiempo. Esa es la mejor noticia que podemos recibir, que finalmente hay una luz al final de ese túnel que es Haití, entre su élite política, que digan, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Lamentablemente, y es una desgracia para nosotros que estamos de este lado, si en Haití no hay, entre su élite política y económica, una búsqueda de solución a una larvada situación como la que viene sufriendo Haití, vamos a seguir pagándolo nosotros. Hay algo que a mí me preocupa mucho sobre Haití. Desde una perspectiva en la geopolítica, la demografía tiene mucho que ver. Y Haití, con apenas 27 mil kilómetros cuadrados, sin un estado bien estructurado. Sí, tiene 11 millones de habitantes. Pero no solamente eso, sino que hay tendencia a seguir creciendo. ¿Dónde se va a ir esa gente? ¿De qué se va a alimentar esa gente? Pero si Haití está dividido en sectores de pandillas, que como ha demostrado Estados Unidos y Canadá, fueron aupadas por los propios políticos haitianos, ¿cómo puede un país salir adelante con situaciones de violencia donde en una iglesia cristiana llegan unos pandilleros y secuestran personas por 100 dólares? ¿Cómo puede la gente quedarse a vivir en un país donde ni siquiera hay oportunidad de tener un acta de nacimiento para la mayoría de la gente que allí habita? Entonces, todo esto no solamente seguirá afectando al pueblo haitiano, que necesita algo más que una fuerza militar. Y recordemos que uno de los fracasos recientes, más grandes de Naciones Unidas fue la minustad. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, la minustad invirtió más de 5 mil millones de dólares en Haití. ¿Pero pudo esto permitir a Haití crecer económicamente, tener un mayor nivel de integración en su sociedad, de un estado más fuerte? No, porque Haití necesita un plan Marshall donde no solamente sea el aspecto militar, la seguridad. Eso no es lo que exclusivamente o únicamente garantiza que un país se desarrolle. Allí hay que, de nuevo, infraestructuras. O construir carreteras, puentes, hospitales, etcétera, etcétera. Dar empleo a su propia gente. Porque la gente no se imagina lo que es usted ir de Puerto Príncipe a Cahuaitiano en carretera. La gente no se imagina lo que es andar en carretera en Haití. La gente no se imagina que en Haití hay personas que trabajan en la casa de alguien simplemente por la comida que le dan. Sí, pero ¿qué usted vislumbra? ¿Qué usted vislumbra? Porque definitivamente aquello de que iba a ser intervenido militarmente, eso se fumó. Los países que deciden la vida de Haití entendieron, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Francia, decidieron que tenían que ir por la otra vía. Porque China, en el Consejo de Seguridad, dijo que no. Esto es interesante. Sí, sí. Fíjense cómo China determina. Cuando yo fui a Haití, cuando estaba la minustad, para sorpresa mía, para entrar a City Soleil, yo estaba protegido por soldados de China, junto con soldados de Pakistán. Y yo digo, pero China no tiene relaciones diplomáticas con Haití. Haití todavía mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Y digo, y estos soldados aquí, ah, verdad que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora, ¿qué yo vislumbro ahí? Lo que usted acaba de plantear. Los que deciden, finalmente, no están dentro de Haití, sino los que se sientan en la mesa a determinar. En este caso, Estados Unidos ha tratado con México, ha tratado con Brasil, de ver de qué manera. Y Canadá. Con Canadá. Se puede tener una presencia militar. Pero yo creo que más allá de lo que China desee, o Rusia, en este caso, y una incidencia muy grande, ¿saben de quién? De un actor que fue importante en Haití, Venezuela. Petrocaribe en Venezuela. Señores, además, algo que les voy a comentar, y que es poco conocido. En una de mis visitas a Haití, a dar una conferencia, yo me sorprendo, de que tengo más de 400 muchachos haitianos que hablan español mejor que cualquier dembocero nuestro que no maneja un vocabulario de más de 300 palabras. Porque hay una fundación del expresidente Jean Bertrand Aristide, que se dedica a educar en español, con una emisora de radio, con profesores, ¿sabe de dónde? De Cuba, que tiene médicos allí. Es más, más de 500 jóvenes haitianos en ese momento estaban estudiando medicina en Cuba. Entonces, ese poder blando, a través de la educación, a través de los servicios sanitarios, permite, por ejemplo, que desde países como Venezuela, o desde Cuba, se tenga incidencia en la situación interna haitiana. Sí. ¿Y podrá Haití organizar, como ha anunciado el primer ministro, unas elecciones creíbles, transparentes, donde no sean los actores de siempre lo que decidan quién va a ser su presidente títeres? Después de Preval, no ha habido estadista en Haití, lamentablemente. Es una desgracia que uno tenga que admitir que lo que uno ha visto después de Preval y de Jean-Max Berif no ha estado a la altura de lo que necesita Haití. Y eso sí es lamentable y es un asunto que se está planteando desde hace mucho tiempo, no solamente en Haití, sino en gran parte del mundo, de cómo hay un déficit de gente con real vocación de servicio a su país. Y en Haití eso ha sido evidente. Y no creo, no creo porque no se ve, porque cuando usted mira el panorama de los que están en el escenario político haitiano. Pero está el grupo Montana. Bueno, esperemos que puedan hacer algo. Pero la verdad es que los que hemos estado dando seguimiento a Haití nos hemos sentido muy desilusionados de esas élites. Pero usted, lo percibo hablando en un tono... O de pesimista. Sí. Bueno, es que yo nunca pensé que Haití podía llegar a la situación donde se encuentra hoy. Hay un elemento que no se está viendo en Haití. Señores, ¿ustedes saben quién está sirviendo de elemento aglutinador de ciertas comunidades y para alimentarles? El Islam. El Islam ha ido creciendo en Haití de forma tal que en Haití hay más de 18 madrazas. Es decir, de muchachos haitianos que su educación la encuentran, esa en el Corán. Es decir, eso no es en el Medio Oriente. No. Entonces, cuando usted ve... Porque lamentablemente nosotros estamos en el día a día. Pero si en Haití la religión que más creció después del terremoto fue el Islam, hay que tener cuidado porque no... Esto no quiere decir que sea la parte fundamentalista, pero donde lo que hay es una combinación de extrema pobreza con marginalidad. ¿Qué podemos esperar a 30 o 40 años? Yo no puedo tener una visión optimista cuando usted envía a alguien a hacerse un análisis clínico y los resultados que le da son negativos. Porque es que yo no estoy viendo dónde van a tener, no importa quién llegue, los recursos para poder hacer un buen ejercicio del poder. Yo no estoy viendo una unión real de la élite política haitiana. Todo el mundo lo que quiere y esta es... Pero acaban de anunciar un acuerdo en el que prácticamente están todas las fuerzas. Pero es un acuerdo para ellos llegar a unas elecciones, pero no un acuerdo de cómo vamos a sacar el país hacia adelante. Porque en la política actual, ¿usted sabe cuál es el gran inconveniente? Quizás es el primer paso. Pero ¿usted sabe cuál es el gran inconveniente? Que la mayoría de la gente entiende que para servir primero necesita una posición de poder. Y eso está pasando en Haití. Desgraciadamente. Pero deseamos que todo sea lo más positivo posible. No, Iván. No, Iván. Se quedan una cantidad de temas sobre la mesa, como el ascenso de Lula al poder, si podrá sacar otra vez alrededor de 28 millones de brasileños de la pobreza. O sea, todos esos temas. La incidencia que tiene la izquierda en la región en estos momentos, si se seguirá expandiendo. ¿todos esos temas se nos quedan porque se nos fue el tiempo? Bueno, agradecido de su gentileza. No, no, muchísimas gracias a Iván Gatón por estar una vez más aquí en El Despertador y esperemos que en el transcurso del año puede estar próximamente con nosotros. Y con ustedes seguimos con un boletín informativo con Linda Cortorreal. ¡Gracias!